Pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de quedarse en casa para prevenir el coronavirus, los melillenses decidieron aprovechar el día de sol y salir a caminar por el paseo marítimo. No faltó quien sacó a las mascotas a pasear y aprovecharon para caminar por la playa. Este día festivo también fue utilizado por muchos melillenses para hacer deportes y andar en bicicleta. En la ciudad también hay turistas que decidieron conocer un poco Melilla. Dice que saben de las recomendaciones de sanidad escuchadas a través de los medios de comunicación por los que cargan consigo un gel antiséptico.